¡No! ¡Gracias de puta hermana de maestro! ¡No! ¡Ah! ¡Nueve para romperlo! ¡Mierda! Ok, creo que eran diez y nueve para dejarlo a un golpe No han muerto ningún cara Pues yo ya no te lo puedo poner Va, 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 culpa mía No, bueno, pues nada, chicos, votamos surrende Sí, ¿no? Ah, ¿lo puedes poner? Tiene cuatro ahora ¡Ah, que tienes cuatro! Ah, que tienes cuatro, es verdad Tres... Escalera esa zona ahí abajo, escalera esa zona ahí abajo Está ya piqueando Estoy en el pin cuatro ahí ¡Piña, piña, piña, piña! Tiene un drone aquí Me han roto la cámara Aquí, aquí, aquí en main, main Dos en main ya No hay nadie en main Sí, sí, en main, main, main No, digo que nosotros No, digo que nosotros Arriba una arriba la ASE Miguel, cuidado, arriba Sí, nada, me hacen refrag Cuidado, han abierto la... Todos en las caderas Miguel, puerta de B, puerta de B Estoy muerto yo, ¿eh? Sí, yo estoy mirando detrás tuya, tú miras Se cruza Se cruza Se ha cerrado Se ha cerrado, va a abrir esa puerta Esos arriba Va uno, esto va uno, yo no he tocado Vale, chicos Maro, saludo, pero va con cinco minutos de delay Sí Si necesitas que abra, me dices Vale Cuidado que estos refraggean mucho, ¿eh? Estos juegan al refrag Muerto Entra en bomba, en bomba En bomba Buena Vete a la mierda Hacha Vale, el porta principal ¿Cómo? ¿Uno pa uno? Sí Tiempo, tiempo, detrás de la mira y ya está Te puedes abrir a la izquierda, ¿eh? Eso es, te va a tener que pusear, ¿eh? No te va a poder plantar Ahora, pusea Qué buena Qué buena Detrás de la barra Qué buena, Enrique Qué buena, Enrique La que has salvado, tío La que has salvado, tío Iba a Corea, claro que sí Lo que ha dicho en Twitter Lo que ha dicho en Twitter Menos mal que he activado el DDoS Que si no el tío me hubiese reventado a la mocha Mmm... Mmm... Limpio, cristal limpio Tanto limpio, oye Mi Dron Maestro Voy a mirar ¿Pero dónde van? ¿Por dónde van? Yo, con la... Dos por abajo, dos por abajo ¿Solarium, solarium dos? Sí Han todos por ahí, ¿eh? Es ataque solarium Es ataque solarium Hay que holdear hasta que roten, ¿vale? Hay uno rappel, dos en escaleras El estoy con la espalda, el estoy con la espalda Tocada una Me está cortando uno, tío Sube, está subiendo escaleras de salario Entra, entra, listo Muerto Otro está en el salario Mierda No, 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 no me lo puedo creer Joder, la norma de esa, tío Maestro, tranquilos, tranquilos Ha entrado en solarium Pero ahora maestro Te digo espalda, Miguel, de momento no Están los dos ahí Me dronearán Si, se lo dronearon Queda un enemigo Vamos Qué buena Tome David, si ves que me como la nomad Ahí va Hay uno blue, blue, blue ya Vale Blue, blue, blue Nico, cuidado aquí que han droneado esta sala Te he puesto un 0 Y han puesto un 0 Hay uno por blue, stairs Lo han droneado aquí Y te vean a ti si eso y le rompes el drone Desplegando SDA Tenéis aquí el drone ¿Y qué hace el de Blue? No lo veo, no lo veo Eh, es Breachian, chicos, Breachian Está droneando atrás Entrao, entrao vivo, esto fue así No, no entra, no entra Breachian, eh, chicos, van a Breachiar ¿Dónde Breachian? En main, en main Breachian Otro drone, tío No paran de dronearme No ha roto la ventana, eh, Nico No sé qué coño ha roto, pero la ventana está entera Sí, abajo, abajo, que he visto yo la hatch ¿Por detrás? ¿Por detrás? ¿Puede ser? Están abajo de garaje, eh Sí, están abriendo la parte de atrás Eh, drone de Yana ha destruido Muerta nomás Por eso tengo que estar cagando en mi puta madre, tío Unos fuera de main Oh, cabrón Tío, cuántos drones, solo les queda un drone, eh Hay dos atrás Uno en la puerta de calderas y otro en garaje trasero Y Yana y Termite en main Os digo yo cuando entran, tengo la cámara blindada Tío, cero Cero roto Tienen cero, eh Le reto dos ceros Le quedan dos Van a abrir el bridge También Sí, abren el bridge de De calderas Aguanta, Nico Porque... Sí, eso te parece Tienen la runy Hay otro vez, atrás En el bridge, gente De calderas Sí, en calderas hay uno, ¿Vale? Justo en la caldera hay uno Y el otro dentro, creo, ¿No? Muerto uno Calderas, calderas Está en tiro, eh Ah, sí, sigue en calderas Me ha matado Sale de calderas a la izquierda Puerta del exterior Calderas Vale Como le pique a la cabeza Tentad... Mira que tiro, mira que tiro, mira que tiro Cuando estéis muertos o calmaos Intentad pensar en el call Para darlo lo más preciso posible Pensad en la sala en la que está El pasillo de calderas Es un pasillo que al fondo hay cajas Y hay una caldera y luego está la puerta Entonces si das más o menos... Vale De momento bien Están droneando arriba Están droneando piano Dronean piano y test de biblio Joder Otro más, Nico, porta Nico, tienes un drone detrás tuyo Vale, vale, tranquilos, tranquilos Ahí ya cal, eh, cuidado ¿Es una osa? No, es una osa Vale... Piña, 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 piña Piña Te he tirado a otra, te he tirado a otra Si Tú tranqui, las posiciones Tus puntos ciegos Los están cubiertos por mi thorn, ¿vale? Vale Dos bajando a azul Dos bajando a azul Y me han roto la cama Vale, tranquilo Vale, tranquilo Estáis de puta madre Dos en escaleras, eh, de azul El Sled sigue en librería Va Nah, estamos muy bien, eh ¿Se ha salido a la calle? Ya tengo, ahí, ahí thorn Vale, mate Muerta osa Otro, otro más en príncipe Ah, el Kasser He traído a otro yo Los he matado Otro más, principal, principal Ya tengo Solo queda uno Solo queda uno Ha entrado, entra Está dentro, está dentro Abachado ¿Te has tocado? De tras de la barra Están en 15 segundos Te mira, te mira Tiempo, tiempo, aguanta Pusea, te pusea No, no, no Están en pequeño Uh, las hatches estas abiertas Mierda, me vieron Erra, ¿pelean doble? ¿Sí? Están en quinto place Joder, tío, los putos drones, eh Es que no puedo jugar en una puta posición Joder, me han sacado una piña, tú Mmm Bueno, me he llevado creo que al termita, eh Pues solo tenían ese bridge, ¿no? Qué cabrón, tenía un drone Está en main Ah, claro que no hay kill tamper Atacan por delante lo que veo, ¿no? Vale Zero está droneando por main Me están buscando a mí, eh Me están buscando a mí, eh Juega a los 6, entonces Somos mi minoría Están en main, creo Se está escapando Se está escapando Hay un drone Otro, te piquea Vale, tengo cámara Vale Vale, drone, Nico Arriba, arriba, detrás de ti Arriba, te está viendo En la esquina Como subiendo las plantas En la librería Aquí hay Nico, más o menos No, hay otro Yo pido No, no, que no tiro nada Me pino, me pino Tira a piña, David Me han roto la cámara Maestro, ¿me miras solarium? Está a la puerta de librería Voy a subir con solarium yo, eh Un poco jodido Aguanta, aguanta Ya, solarium limpio, eh Han roto los pies de la brecha Pero no pueden pasar No se lo puedo ver Vale, mirad la cámara solarium Ahí en escalera Oh, me ha matado Está en escalera, sí Qué cabrón Vaya pixel, eh Joder, ya ves Escalera? Sí, sí Seca la escopeta a esa distancia, Enrique Ya Me ha engañado eso Vale, muerto Thermite Tiene sedax Queda un enemigo Aguantad Tiene sedax, Enrique No puises, no ma... Es que no, eh Que ya es que el momento Sí Sí Hola, tío ¿Dónde? Avanza, avanza quíntuples No, ha entrado, ha entrado Ha saltado la... Ventana, está ahí tumbado, ¿vale? Te va pa' la puerta Va por el sedax ¿Puerta? ¿Puerta? Ahí, ahí, lo tienes a la derecha Tranquísimo No, te voy a caer No me cagó No me lo crees No me lo crees No me lo crees No me cagó No me cagó Me ha caigado bien por ahí No jodas ¿Puerta de aUDO? ¿Ah, sí, sí o no? Sí, miraré, ya está Pónmelo, Jager Zorn está permitida en este torneo, chicos Porque tampoco hay... O sea, son torneos amateur No son torneos pro, pro, pro Todo tipo de personajes rollo Zorn Eso está permitido ¿Y mi Jager? Yo estoy jugando posis Que lo ha puesto muy atrás Cuidado la piña No se preocupe que soy buenísimo Tengo el timing calculado Tenemos la cámara que tira PEN ¿Arriba dónde, Nico? El AS está arriba En biblioteca Vascando por azules Cuidado traseras, ¿eh? Sí, van a intentar en la torre Sí Yo no tengo ca... Cuidado azul, ¿eh? Bueno, yo... Eh, blue, blue, blue... Blue last ¿Dejad de ir? Eh... Está ya aquí... No te preocupes, David, te estoy cu... Me van a tirar prefire. Hay uno en blue, gente. Voy a retracir un poquito. Espera, voy yo, David, déjame. Está usando azul, creo. Sí, sí. Tengo una lesión. Muerta. Buena. Escalé también, escalé. Hay otro en blue, eh. ¿Se está bajando? El Thermite por detrás, maestro. No pasa nada, no pasa nada. Azul muerto? Buena, buena, buena. Muerto el Thermite, eh. Sí, Thermite muerto. Azul, azul, azul. Azul, azul. Vale, polvo, polvo. No está hecho. Vale, está en la esquina. Allá abajo es todo azul. Muerta. Muerta. Ah, es que... Ah, él ha matado tú. Muerta. Uy, qué rondo me he hecho con la SMG de mi mierda. Mira, 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 mira. Espera, finca, cuidado. Detrás del escudo. Ah, me voy a pirar. Estaba el caído ahí. Oh, disculpas, chicos. Pues... Han roto... Han roto las hats de... Cuidado, cuidado el techo. Aguanta a la vez. No. Está a mitad de vida, mitad de vida la ELA. Abajo a la izquierda. Un garaje pequeño, la mira. O sea, la mira a la ELA. A la izquierda, eh. Estábamos. Cállalo. Otro en main, chicos. Miguel, arriba. Arriba de main, está. Sí. Veneando, vete, tú sabes dónde están. Muerta. No la escuche, eh. Vale, todavía la ELA está en minigaraje. Voy a intentar entrar... Ah, vale, está, está. Hay un dron del maestro. Vale, bueno. Necesito que me quitéis la electricidad. Vale, rolear si podéis. Vale, rolear si podéis. Enrique, necesito que me mires este dron, eh. Vale, eso sí iba a decir. Que me dejases drones... Vale, yo miro el de main. Deja a otro en las escaleras de atrás. David, el tuyo. Deja el mío escalero de una. Gastado C4. Mire yo ese, mire yo ese. No, es que están en punto, eh. Vale, le he roto... No, le pongo el cair. Hay uno en la columna. No, pero sigo sin poder. Voy a tener el cursor. Espera. Columna ha muerto. Los enemigos vivos. Vale. Quédale blue, quédale blue solo, eh. Aguántale, David. Está en blue. Vale, me meto. Me voy a plantar. No, no plantes, no plantes. No plantes, no plantes. Ahí, ahí, izquierda. Me mata en blue, vale. Va de la puerta. Vas a tener que obitearle. Es con dos huevos. Mátalo, con confianza. Mátalo, mátalo. Uy. Casi, casi. Vale, bien, chicos, bien. Están todos fuera y si no, son Eddy, que estamos jugando ahora contra ellos. Librería limpio. Están mirando la cámara. Voy a entrar dentro. Espérate, droneo, droneo, droneo. Puedo quitar la garra, eh. Vale, no veo a nadie en librería. Vale, Nico, ya está. Rota, creo. Creo que la he quitado ya. Ahí, ya la ha roto. Está rota. Ha cogido la otra garra, eh. Sí, detrás del escudo. Detrás del escudo hay alguien. Me saltó. Ay, maestro, vi que habías puesto Claymore. Cuando te he visto ahí. Fuck, me ha quemado. Rota, rota la garra. Rota la garra. Abre, abre, que no tiene. Vale, he bricheado. A ver si puede ser otro lado. Vale, dejo drone en azul. Cuidármelo, cuidármelo. Cuidármelo, cuidármelo. Vale, droneo. Puedes quitarle esa alambre, eh. Vale, el caído está justo detrás de la mesita. O sea, justo detrás del... Hay dos en baño. Uno detrás del escudo. Pero espera, que hay... No tiene que ir. Oh, escaleras de azul, chicos. Muerta, muerta de la, muerta de la. ¿No había nadie mirando? Sí. Hostia. Estaba yo rotando los drones, tío. Justo. Vale, le mata, le mata. Miro yo azul, miro yo azul. ¿Se puede plantar? Tienen C4 del caído. Acuérdate. Ahí no he tocado. No hay nadie en blue. Lo estamos mirando nosotros, ¿sabes? No, no, no. Ahí me preocupa el de piano. Sí. El de piano está detrás del escudo. No, no. Mata el diablo. Fajo, blue. Al fondo, uno al fondo. Y uno sube, blue, sí. Detrás de la mesa de punto. Y dos del escudo, uno. No, no, no. Fuck. Ah, tío. Tienes ahí uno, Nico, o no? Sí, sí, sí. Tengo uno. Que no están ahí. La reunión está por arriba, ¿vale? No veo nada, chicos. Mata la franja. Todo limpio, eh. Todo limpio por arriba. Todo limpio. Es que hay un agujero de la reunión. Vale. Vamos. No, por... O sea, por piano y por baño. Por allí, no sé. Vale, pues... Van a subir uno. Cuidado siempre en la espalda. Me está apoyando. Miro yo la... Miro yo escaleras de astro con el trato. Eh... David, maestro, si puedes petar... Muévete, muévete, carrero. Acuérdate de los C4s. Ah. No veo huellas por aquí arriba de nada. ¿Qué quieres que pete? Eh... Al lado de la FATS reportada. Eifrost. Ten cuidado, Eifrost. Nada. Miguel, ¿puedes abrir, creo? No. Ahora sé. Ha roto caída. Ha roto caída. Hay dos aquí, dos aquí. Dos en B, dos en B. C4, C4. Cuidado, C4. Muy te he tocado. Dale, está en B. Abrir por ahí, eh. Me luce pin 4. Me luce pin 4. He muerto caída. Eh, maestro, maestro, maestro. Ve aquí, ve aquí. Ve a esta ventana. Ve a esta ventana. Corre aquí, corre aquí. Voy. ¿Por dónde quieres caer? Madre, que wallbang. Por pin 1. ¿Pineo? Ahí está. Ah, me ha subido, me ha subido. Me ha subido. Caléate astro. Buah. Baño, chicos. Baño, 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 baño. Voy, voy, voy. Estoy en punto, eh. Mi wall está inside, eh. Pero me han visto. Yo estoy cubriendo baño. Te miro yo baño, David, si te piqueas. Está en la otra bomba, en la de Kitchen. Uf, vale. Mírame baño, voy a intentar matarle. No, no. Estoy mirando yo baño. Plantada, eh. Si no, vete por mí, David. Está en línea y funcionando. Yo, yo me iría. David, vete, vete, vete por mí. Muerto a uno. Me mata. Está en la otra bomba, ¿vale? No. Está en el Sedax, en la bomba de la Sedax. En... Puedes jugarlo vertical. ¿Eh? Cali. Nooo. Ay, me ha visto. Oh. Le van a ir abajo, chicos. Fuck. No. Ah, y le puedes haber jugado vertical, directamente, donde he plantado. Y ya está. No, 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 no. Va, hecha, ¿vale? No, pero espera. Bueno, vale. El de escaleras arriba lo tengo yo, eh. Vale, la ELA detrás de Columna, con un escudo. Mmm. Vale, he muerto Kite. Vale, ELA sigue detrás de escaleras. Eh, main. Main, Luis, hijo de lo que le he fallado, tío. Sube para arriba del todo. Sube para arriba del todo, ¿vale? Vale, pues te dejo un drone aquí y míralo. Pa' que no me venga. Vale. Hay uno en Columna, tío. Vale. Lo miras tú dentro. Podéis abrir aquí, le hice. Miro yo escaleras. No, no me quedan, no me quedan. Joder, si lo hubiesen pillado a Sam, me lucen. Vale, la ELA, el escudo, si le puséis la brecha, pusedle la brecha a la ELA. Vale, le puse la brecha un poco. Hay uno en blue. No me voy a ganar esta vez de ataque, eh. Calma, chicos. Solo queda una liada. Al ver, en blue. En blue y detrás de la mesa agachados. Oh. El mute me ha parado una bala de Kali con el cráneo Tranquilidad Nah, tío, quería reventar ese escudo, tío Y justo me ha caído un puto C4 Es que qué mala suerte Necesitaría a alguien que viniese conmigo a hacer contra He roto el escudo Yo no puedo porque soy Yo he dejado un drone en azul, eh Para que vaya el escaldar Sí, han puesto las garras Han puesto las garras Eh, una garra rota La he roto, eh Tengo pie Tienen pulse, gente Tienen pulse, creo Eh, podéis abrir, eh Sí, 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 está la corrota Cuidado, cuidado, cuidado Uf, madre sienta Espera, creo que la ha quitado Va a trickear, eh Eh, azul, 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 chavales, azul, azul Fula, fula, azul Muerto, muerto, muerto David, termina de abrir Muerto, caí, también Lo tengo yo, lo tengo yo Está en el armarito En la rotación del armarito Cuidado con la... En la rotación del armarito Podéis plantar, eh Vale, voy a plantar Planto, planto Plantad, cubríme, por favor Baño, creo Plantando De apunto Plantada Mu me he colado Baño, baño, baño Baño, chicos, refrac ahí Bueno, bien Vamos, ya está Tío, que el liadra acabo de hacer En la buena, chicos Ah El liadra acabo de hacer, tío Vale Vale Todos con los skins de Foul Pa' que no se note Eso, eso No aparecimos con una mira de... Mico, tío En la cabeza Vídeo Vídeo